Acá no hay nada. ¡Ay! ¡Hay diamantes! ¡Hay diamantes! ¡Alimento para mi corazón! ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina 2. En este episodio nos vamos a ir de exploración que hace mucho, mucho que no nos vamos. Estamos acá, por eso es que estoy con esta armadura. Porque ustedes deben decir por qué ese hermoso cuerpo lo tapa con una armadura. Y es porque nos tenemos que ir de exploración a ver si encontramos más materiales que nos puedan servir. Por acá está nuestra casa de playa y nos vamos a ir un poquito para acá porque ya tenía localizada una cueva. Y para que vean que soy un poco obsesiva con estas cosas, ya que la otra vez estuve como media floja de antorchas que me fui de exploración. Ahora me traje como 40 stacks. Que de hecho me voy a poner uno por acá, así puedo tenerlo a mano. Y vamos a ponernos esto acá por si necesitamos algo más. Me traje el pico de fortuna, lo fui a buscar. Así que lo vamos a dejar también por si necesitamos para, en caso de encontrar diamantes, que sería genial poder encontrar diamantes. Por acá hay una cueva, no sé qué tan grande será o no. Lo que no tengo es un balde de agua, ¿saben? Que sería muy útil si hay lava, ¿saben? Así que voy a hacerlo. Y tendría que dejar de decir, ¿saben? Que a todo lo estoy diciendo. Ok, voy a hacer una mesa de crafteo por el simple hecho de que no tengo lo otro y no quiero ir otra vez a casa. Porque me parece... A casa, bueno, la casa de playa me parece un despropósito. Total, mesa de crafteo dejo por todo el mundo. Y acá tengo agua, así que me llevo agua. Perfecto. Diría de usarlo acá, el problema es que si lo uso acá ya pierdo el agua y ya está. Así que no. Me vio, me vio, me vio. ¡Maldito! No tenías que verme. Ahí está, se murió. Se murió. A ver, vamos a ir primero para acá. Tenemos como una bifurcación. Bueno, acá no hay nada. Como pueden ver, en este lugar no había mucho. Pero... ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ay! Miren, lo maté de una. ¡Me encanta! Agarré su arco, que no me sirve para mucho. Bueno, sí, para arreglar mis arcos. Pero nada más. A ver. Bueno, parece que es grande la cueva, por lo cual está bueno. Parece que sí. Acá tenemos hierro. Tendría que hacerme una fábrica de hierro, ¿saben? Tendría que hacérmela como hice en la temporada 1. Para poder tener hierro ilimitado. Porque no lo tengo en este momento. Y en algún momento me voy a quedar sin hierro. Espero no tener que pasarme solo picando hierro en este episodio. O sea, poder encontrar algo copado, digamos. Pero al menos el hierro me lo voy a llevar para después cocinarlo. Que me da mucha fiaca, chicos, cocinar el hierro. Muchísimas. Ojalá los diamantes aparecieran en tanta cantidad como este hierro. Pero en serio, ¿eh? Ojalá. Sería yo feliz. A ver. Opa. Ahí hay lava. Vamos a venir por acá. A ver. Ay, ¿qué hice? Qué tonta. En vez de agarrar las antorchas, se estaba pegando la otra... Opa. ¿Qué es esto? Ok. No tengo ni idea, pero vamos a venir por acá. Perfecto. No sé ni dónde estoy yendo. ¿Dónde estoy? Bueno, sí. Estoy en una cueva. Voy a decir ni dónde estoy. Sí. En una cueva, Evelyn. A ver. Esto que tiene otra salida. Ok. Esto tiene una salida al exterior. ¡Genial! ¡Genial! Pero no puedo subir. Así que no. Por acá no hay. Capaz que no es tan grande como yo pensé. Y me desilusiona eso. Me desilusiona. Acá hay como una ravine. Y allá hay lava. Pero no sé si esto bajará o no. A ver. Esperen. Porque por acá había lava. Lo cual no es bueno. Porque me voy a caer en la lava. En algún momento. Tal vez. Ah, pero tengo agua. Tengo agua que puedo usar eficazmente. Eficazmente. Miren. Qué inteligente. Cuando quiero pienso, ¿eh? Cuando quiero me ilumino. Estoy en un lugar lleno de lava. Una piscina de lava estoy. ¿Qué onda esto? Ok. Esperen. Vamos a agarrar más hierro. Porque sí. Porque tengo tanto que hacer. Creo que todavía estamos muy alto como para encontrar diamante. ¿Qué hace esta piscina de lava acá en el medio de la nada? O sea. Solo está. Solo está ahí porque sí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner una torchita por acá. ¿Y qué hay acá? Camino. Ouchi. Un camino medio peligroso. Ouchi. ¿Dónde estamos metiéndonos? A ver. Acá sigue. Por acá sigue. Voy a agarrar carbón un poco también. Acaban de pegar un portazo en mi casa. Eso fue lo que escucharon. No sé qué pasó. Fue la puerta del baño. Alguien estaba muy apurado para ir al baño, chicos. Solo voy a decir eso. A ver. Vamos a agarrar un poco de carbón también ya que estamos para no perder, tampoco quedarnos sin carbón. No es que me haga mucha gracia tener que venir por diamantes y llevarme carbón. Pero bueno, es útil, chicos. Ustedes lo saben. Porque si no, no puedo hacer estos 80 stacks de antorchas como hice recién. A ver. ¿Por dónde estamos cayendo? Y acá hay una bifurcación, si me parece. Murió. Murió de una. Me encanta cuando pasa eso, chicos. Me encanta cuando mueren de una y es como... Ay, qué lindo que se siente. Qué lindo. A ver. Ay, oro. ¿Qué es ese ruido? Escucho un ruido raro. Oro. Que después no voy a usar nunca. Hay un zombi por acá. Pero creo que es un zombi aldeano por cómo suena. ¡Muere! Me encanta. Me encanta. Ok. Hay lápiz lazuli, lo cual me gusta porque ustedes saben que me gusta el lápiz lazuli. Así que vamos a... ¡Uh! Lo agarré con el toque de seda, chicos. Con el toque de seda cualquiera. Con el... Con el fortuna. Miren todo lo que cae. Cayó como 30 en ese lápiz lazuli. Está bien que ya el lápiz lazuli de por sí da más que los que es diamante, claramente. Pero me encanta porque sacas uno y salen como... Miren, de uno de redstone salieron 7. ¡Opa! Menos mal que no piqué estando arriba. Menos mal que no piqué estando arriba porque iba a insultar a toda mi vida. Porque imagínense que yo me caía acá con el pico encantado de fortuna. Con toda mi armadura de diamante. Que a ver, tengo diamante como para rehacerla y todo. Pero me enojaría un poco. Estaría como... Estado de Facebook me enoja. Me encanta el pico de fortuna, chicos. Porque todo lo puedo picar más rápido. O sea, agarro uno y ya con eso agarré como 7. Y no hace falta que pique 40. Por ejemplo, de redstone o cosas así. Estamos complicados. Estamos rodeados de lava. Ok, yo por las dudas voy a ir todo por acá. Así, en caminito. Cuidadoso. A ver, vamos a ver si... Quiero explorar. No quiero morir. Porque no quiero perder mis cosas. Menos en la lava. O sea, si muero por morir, muero. Da igual, vuelvo a buscar todo. Pero imagínense morir acá en la lava y perder todo. No, por favor, no. Acá no hay nada. ¡Hay diamantes! ¡Hay diamantes! ¡Alimento para mi corazón! Sí, este es el pico de fortuna, ¿no? Sí, porque... A ver, si encima leer... Me dio uno solo. En serio. ¡Hay más! Bien. ¿Cuántos tengo? Dos. No me está dando más. Tres. No me sirvió. Mi pico de la fortuna fue un fraude. Me dio como 30 de lápiz lazuli. Ah, claro, sí. Pero de esto, uno solo. ¿En serio? Que lo que importa es esto. Y me dio uno de cada uno. El pico de la fortuna. ¿Qué probabilidades hay de que un pico de la fortuna no te dé fortuna? Porque las estoy teniendo todas. A ver, vamos por acá. Por acá. Por acá y por acá. No es que me interese mucho la redstone que hay acá en sí. Sino que quiero ver si no hay cerca por las dudas. Diamantito. Pero al parecer no. No, ya no hay nada. Me da bronca. Porque me dio uno solo. Es como qué pico de la fortuna tan trucho que sos. Mi pico me traicionó. Mi pico me traicionó. A ver. Vamos a sacar por acá. Vamos por acá. Voy a tener que romper acá. Permiso. Gracias. Paso. A ver por acá. ¡Uy! ¡Ya hay más diamantes! Allá hay más diamantes. Allá hay más diamantes. Hay más diamantes. Sí. 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 Por favor, pico de la fortuna. No me hagas lo mismo. Haceme enorgullecerme de vos. Por favor. No me hagas sentir mal. ¿Qué hice poniéndolo ahí? ¿Qué hice? Explíquenme. Mi miedo acá es que tengo que ser muy cuidadosa porque se va a caer y va a caer en lava. Y no quiero que caigan en lava, ¿saben? No me haría muchísima gracia, por así decirlo. Ahí está. Yo creo que ahí está cubierto. Así que vamos pico de la fortuna. A ver cuántos me dio. Sí, me dio tres. Ahora sí. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Pero tengo miedo de que haya lava abajo. ¿Ven? Qué bueno que lo corroboré. A ver. Quiero ponerla ahí. Perfecto. Ok. Vamos ahora. Perfecto. ¿Cuánto me dio? Tres más. Bueno. Tampoco es que me esté dando guau cuántos diamantes, pero mejor que antes que me da uno solo. Es. Claramente lo es. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto así y después vamos a sacarlo con este. Ok. Vamos entonces a sacar este ahora. ¿Cuántos me dio? Cuatro. Bien. Bien. Vamos a asegurar este ahora. Esperen porque no quiero caerme a la lava. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sacamos entonces este ahora. Y me dio cuatro más. Perfecto. No hay más. Sí. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Vamos a sacar esto por acá y asegurarnos. Estamos complicados con el tema. ¿Qué hay? ¿Sigue la cueva? Sí, sigue la cueva. Ok. A tener en cuenta. Que quiero. Que quiero. Que no se me escape ni uno. Porque en la que se me escapa un diamante lloro. ¿Entienden? O sea, ahí está. Vamos a poner por acá. Vamos a sacar esto. Vamos a rodearlo todo. Rodearlo. Rodearlo. Y ahora ya veo que me olvidaba de poner el de abajo. ¿Vieron? Y se caían por el agujero. O sea, eso sería muy chistoso y muy triste a la vez. Y lloraría mucho yo. Bueno, no sé si llorar, pero sí que me dolería mucho en el alma. No, acá no. Evelyn, aprendí a poner los bloques donde van. Ahí y ahí. Perfecto. Yo creo que ahí está seguro ya. Entonces, vamos. ¿Cuánto me dio? Uno solo. Ven que a veces como que me traiciona. A veces es como... ¡Qué tonta que soy! ¡Qué tonta que soy! Me traje un balde de agua para tener que hacer estas cosas más rápida. Y voy y lo hago lento. ¿Por qué? Porque soy tonta. O sea, porque no hay otra explicación. Díganme. A ver, voy a sacar... Por acá tengo más redstone. Me la voy a llevar. La redstone siempre es útil. Por acá. Pero si son... Soy tonta, ¿eh? Que justamente para eso me traje esto. Y no, me olvido. Me olvido y empiezo a poner bloques ahí como una tonta. No, no, no. Soy terrible, chicos. Quiero ver si hay más diamantes. Ahora me copé y quiero encontrar muchos diamantes. Pero me parece que ya en este lugar... Es que... Ya de por sí la probabilidad de encontrar muchos diamantes juntos en un lugar es como muy poca. Y si encima ya encontré un montón... Como, no sé, como nueve había. Es como... No, Lina, ya sabes que no van a aparecer más. Dejá de intentarlo. Mantén lo que te queda de divinidad. Pero bueno, es como... Quiero diamantes. Quiero diamantes. Daría cualquier cosa por diamantes. Daría mi alma por diamantes. A ver, creo que por acá ya no hay más nada. No, por acá ya no. ¿Por dónde vine? Porque no tengo ni idea. No tengo ni idea de por dónde vine. Vine por acá. Sí. Por acá. Ok. Vamos a... Esperen, 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 esperen. Porque no... Me revienta a ver esto. Quiero ver si hay algo arriba interesante. No, no hay nada. Ufa. Ufa, yo quería algo interesante arriba. No sé, algún otro diamantito. Pero no pasa. Esas cosas ya no pasan. Uy, se quemó. Se quemó. A ver esto por acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no. No, no hay nada. Ok. No hay nada. Pero no importa porque pude agarrar diamantes. No es que no agarré. Sí, agarré. Y ahí como una tonta me había olvidado que tenía el balde con agua. Para evitarme tener que andar poniendo bloques y poder... Pero bueno, da igual. Cosas que pasan cuando uno es medio tonto. Por acá vinimos, ¿no? Sí, por acá vinimos. Y por acá. Perfecto. Quiero ver porque había otro lugar. No sé si se acuerdan. Que tenía... Que era como una rabina o algo así. Pero estoy súper perdida. ¿Era por acá? Creo que vino por acá. Sí. ¿Y ahora? Estoy perdida. Estoy perdida y encerrada. Qué triste. Bueno. No sé cómo salir de acá, chicos. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Al menos encontramos algunos diamantitos. Nos volvemos a casa con 19 diamantitos más. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Liners y Linablogs. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!